Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números. Tiempo, tiempo Macri. Ahora los 30 segundos de Alberto Fernández. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, Presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, Presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace cuatro años. No sigue a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!